¿Qué están haciendo ustedes para ayudar a los madrileños a conseguir una vivienda? Muchas gracias. Señora consejera, ¿sabe usted cuántos jóvenes en esta comunidad autónoma tienen problemas para conseguir un alquiler? ¿Sabe usted el precio que están pagando esos jóvenes? ¿Sabe usted hasta dónde se tienen que ir muchas veces para conseguir a lo mejor una habitación en un piso compartido? ¿Dónde están esas viviendas sociales que llevan ustedes tanto tiempo prometiendo? Mire, se lo voy a decir yo. En 2016, cero. En 2017, 140. En 2018, cero. En 2019, 60. En 2020, cero. Claro, son ustedes peores que Manuela Carmena. Llevan ustedes diez años con las mismas viviendas sociales. Así que, ¿cómo no va esta izquierda radical a justificar sus planes totalitarios, sus ansias de expropiación, su infame ley? El Partido Popular se lo pone muy fácil. Son ustedes un cómplice de la izquierda radical. Son el tonto útil. Pero con todo y con eso, señora consejera, esta falta de vivienda no es lo peor. ¿En qué están convirtiendo ustedes el IBIMA? ¿Qué están haciendo con las viviendas sociales que son de todos los madrileños? ¿Nos lo puede explicar? No pueden explicarlo. Es imposible que lo puedan explicar. Escuchen bien todos los diputados de esta sala y todos los madrileños que nos están viendo a través de las pantallas. El Gobierno del Partido Popular regala cada año una de cada tres viviendas sociales disponibles a los Ocupas. Reitero, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha regalado cada año que ha gobernado en Madrid una de cada tres viviendas sociales disponibles a los Ocupas. ¿Es así como el Gobierno lucha por la seguridad jurídica? ¿Es así como el Gobierno de la señora Díaz Ayuso procura la seguridad en nuestros barrios? ¿Es así como el Gobierno del Partido Popular protege el bolsillo y el patrimonio de los madrileños? Señora Díaz Ayuso, ¿cómo puede estar usted permitiendo que pase esto en su Gobierno, en su comunidad autónoma? Mire, les advierto de una cosa. Vamos a llegar hasta el final en este asunto. Es absolutamente intolerable lo que está pasando. No vamos a consentir ni que nuestros jóvenes se queden sin vivienda, ni que el Ibima sea un territorio sin ley y un paraíso ocupado. Muchas gracias. Gracias, señor Rui. Gracias. 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 Gracias.